Continuando con su trabajo a favor de mantener abastecido el Banco de Sangre Regional, esta mañana se realizó la segunda campaña de donación voluntaria que se realiza en los ambientes del Hospital de Tarapoto. Fue Diana Santillán encargada de esta actividad quien dio detalles de la jornada. Bueno, hoy el Hemocentro del Hospital de Tarapoto ha tenido programado el desarrollo de la campaña de donación voluntaria de sangre. Es una campaña intrainstitucional donde están participando todo el personal del hospital. El objetivo principal es promover la donación voluntaria de sangre dentro de los trabajadores de la institución. A decir verdad, nos está yendo muy bien, nos ha tenido una buena acogida, el personal está participando y la parte bonita de la experiencia de hoy es que se está viendo que muchos personales, muchos trabajadores que no pueden donar están trayendo a sus invitados. Entonces se están haciendo el efecto multiplicador de la promoción fuera de nuestra institución. ¿No solamente es exclusivamente para trabajadores? No, están participando los trabajadores, sus invitados y por ahí también algunos familiares de los pacientes. Esta actividad se realizó exclusivamente para los trabajadores del hospital y personal médico. Lo que llamó la atención es que algunos al no poder donar, llevaron a familiares y amigos para realizar esta noble labor. Nuestra meta ha sido de 35 unidades, pero ya hemos sobrepasado la meta para esta hora. Entonces, de verdad que estamos bastante contentos y muy motivados para seguir con la promoción de la donación de sangre aquí. ¿Cómo está el banco de sangre ahorita con respecto al tema de abastecimiento? Siempre el tema de abastecimiento es un poco delicado. El stock permanece constante, sin embargo puede haber de un momento a otro necesitarse muchas unidades. Así que siempre se puede decir que estamos necesitando. ¿En qué tipo de casos se requiere mayormente de sangre? Bueno, los pacientes que más requieren sangre son gestantes que pueden tener de repente una hemorragia posparto o intraparto. Pacientes que también vienen por accidentes de tránsito, que son adultos jóvenes. Ahí se tienen que transfundir regularmente. Y también pacientes que tienen algún problema hematológico tipo leucemia, milidisplasia, son los que reciben sangre con bastante frecuencia en nuestra institución. Como se sabe, el banco de sangre debe estar abastecido siempre, por lo que este tipo de actividades resulta beneficioso. La encargada de la actividad dio a conocer cómo debe hacer aquella persona que desea ser donante voluntario y no tiene acceso a campañas de este tipo. Creo que sí, el banco de sangre regional realiza campañas de donación de sangre todos los días. Bueno, no realiza campañas, está abierto en el turno de la mañana y en el turno de la tarde. Puede recibir a todos los donantes que tengan la intención de ir y dejar una gotita de vida ahí. Además, van a la plaza, tienen su móvil y ellos pueden estar ahí también en la plaza de Morales actualmente, porque la plaza de armas está en proyecto. Y ellos van para allá, ahí también captan donantes. Además, nosotros como Hospital Tarapoto tenemos programada otra campaña a fines del mes de septiembre. Así que, si todavía no han donado o no pueden ir a donar, pues estén atentos que vamos a estar promocionando nuestra próxima campaña. ¿Qué es lo que necesitan para donar? Para donar necesitan ser mayores de edad, pesar más de 50 kilos, estar saludables, no tener resfrío, no haberse vacunado del COVID en los últimos 15 días. Y si se recibió la vacuna debe haber pasado dos semanas, no haber recibido transfusiones últimamente y no estar tomando medicamentos regulares. En muchas ocasiones el donar sangre ha salvado más de una vida, por lo que el personal de salud continuará realizando campañas a favor de los pacientes que lo requieran.